Bastó un uppercut escalofriante de Tyson Fury para que Dillian White se desplomara sobre la fría lona. Logró levantarse, pero la fuerza de su corazón no pudo más que la fragilidad de sus piernas, y entonces el referee no tuvo más opción que detener la pelea. Así acabó uno de los combates más esperados del año, con White desorientado a causa del golpe matador y Fury gritando como en el viejo corrido mexicano, sigo siendo el rey. La jornada fue histórica en el mítico estadio de Wembley, donde más de 94.000 personas se congregaron para ver el posible último combate de uno de los boxeadores más importantes de los últimos años, el famoso rey de los gitanos. Y fue ante esa multitud que lo admira hasta casi idolatrarlo, que Fury agregó a su brillante carrera una nueva estrella, con un contundente knockout que le permitió mantenerse invicto y retener el campeonato de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Tras una ceremonia de presentación lo suficientemente vistosa y extensa como para no olvidarla, el duelo se puso en marcha. El primer round fue de un completo estudio. Ambos pugilistas salieron a ver qué traía su rival. White sorprendió al presentarse de perfil zurdo, como intentando desorientar a Fury, quien por su parte prefirió no correr riesgos y se mantuvo a la distancia. Para el segundo asalto, fue Fury quien se mantuvo por un instante de perfil zurdo. Por su lado, White empezó a lanzar golpes de poder, aunque sin lograr conectar a alguno de ellos. Y es que cuando Dillian lograba acercarse a Fury, este conseguía salirse de la zona de peligro y hasta sacar provecho de su mayor alcance para golpear a su adversario. Realmente se miraba muy bien Tyson manejando la distancia. La tónica del combate se mantuvo de esa forma, White buscando el hueco por dónde entrar y aproximarse con la intención de poder aterrizar sus golpes de poder. Y un Fury que con su jab de izquierda mantenía a su rival al alcance de su poderosa mano derecha, que para el tercer y cuarto asalto empezaba a llegar con más frecuencia a su destino. En el quinto round, White empezó ejerciendo presión, pero rápidamente Fury retomó el control de las acciones con su golpeo al cuerpo y manejando la distancia a su antojo. Llegó el sexto asalto, que no pintaba como el último de la pelea, pero sí lo fue. Casi al cierre del episodio, Fury abrió la guardia de White con su efectivo jab de izquierda y de inmediato le estrelló en la barbilla un violento uppercut de derecha que fulminó al retador, enviándolo dramáticamente a la lona. Mientras la multitud rojilla de pie, White luchaba por levantarse hasta que lo consiguió y tras hacerle un gesto al referee indicándole que estaba listo para continuar, sus piernas delataron su mal estado y se fue contra las cuerdas, completamente desorientado. Ahí terminó el combate. Fury mejoró su récord a 32 victorias sin derrotas con un empate y 23 knockouts, a la vez que retuvo su corona de los pesos pesados del CMB y se consolidó como uno de los mejores pugilistas de los últimos años, lo que parece no motivarle a seguir peleando, pues ha dicho que esta pelea marcaría su retiro.